hola amigos bienvenidos a mi canal soy Obran, en esta ocasión vamos a probar lo que es el juego Brawl, es un nuevo juego que lanzo hace poco en la play store, aún no le he jugado nada, vamos a ver la impresión como es el juego, yo lo comparto cuando tengo un sistema y que es real, para eso me saco de que es, es perfecto, un tráfilo para la otra, un agregado, un agregado, un agregado, un agregado ¡Suscríbete al canal! 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 conmigo para ir practicando esas cosas en el pollo y a los otros baratos en el pollo y hasta en el próximo video